He conversado con cientos de personas, con cientos de conductores que se han subido al auto, a la micro, al bus, al taxi y siempre les dice, no habla, pero cuando llegan a cierto lugar que es la astarria con Vicuña Maquena, ella hace el ademán de que se va a bajar y en la astarria con Vicuña Maquena queda donde estamos nosotros hoy día en este momento Ahí se baja y se camina unos pasos y desaparece Amigos, y este es el lugar exacto en donde aparece la novia de Azapa aquí en el norte de Chile Hoy en día tenemos aquí su animita y son muchos los conductores que han afirmado que aquí mismo está la novia pidiendo que por favor la lleven en dirección a Arica en la oscura noche del desierto Y el día de hoy estoy aquí para contarte la historia de la novia de Azapa ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7 El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en el norte de Chile específicamente en Arica para contarles quizás una de las historias más escalofriantes si lo vemos desde el punto de los conductores quizás una de las historias o leyendas más representativas de la región si lo vemos desde los habitantes y les hablo de la famosa novia de Azapa que se le aparece a los conductores en la carretera del desierto quiero contarles sobre esta historia y también ir al lugar exacto en donde aparece la famosa novia de Azapa Todo comienza el 11 de octubre de 1933 nacía la menor de 8 hermanos aquí en Arica existía una mujer que deseaba con toda su alma llegar a casarse fue así como Gloria del Rosario Barrios conocida por sus amigos y también familiares como La Charito una joven de 23 años que vivía aquí en Arica en la década de los 50 una mujer que tenía todo listo para su futura boda junto a su esposo también hay que ponerse en el caso que antes Arica no era tan moderno como lo es hoy en día la gente no ocupaba micros, no ocupaba taxi ni Uber sino que se transportaba a través de camiones fue así como La Charito decidió ir a pedir por su futuro matrimonio a la Virgen de las Peñas una virgen que acá es muy popular en Arica fue un 5 de octubre de 1956 ella pediría por su matrimonio con un joven carabinero llamado Miguel y con el que se casaría ese mismo año Gloria tenía todo preparado para aquel día e incluso ya tenía listo hasta su vestido de novia así como también Miguel estaba muy emocionado ya que por fin podría contraer matrimonio con la mujer que amaba pero lamentablemente el destino tenía otra cosa preparada para ambos y bueno amigos la historia de La Charito continúa aquí en el cementerio general de Arica lugar en donde el día de hoy descansan sus restos y quizás puede ser lugar donde también comenzó la leyenda de ella ya que aquí fue donde llegó su gran carruaje llegó su ataúd blanco este fue el lugar preciso en donde todo comenzó luego desde el día en que ella descansó en este lugar comenzaron a verse en diferentes puntos de la carretera en el Valle de Azapa la imagen de ella cuando entramos al cementerio es derecho a donde está la pared amarilla por allá hacia el lado a la derecha allí descansan el día de hoy los restos de ella ya hemos llegado al punto y les dije que estaba en el sector de amarillo a la derecha pero no está sola sino que está aquí también su sobrino Patricio Barrios Alday por la Madre y bueno y allí descansan los restos físicos de muchos de los familiares entre eso de Gloria del Rosario Barrios Rivera, la Charito ella es mi tía, era la hija, perdón, la hermana menor de mi papá programan con mi abuela y un tío un viaje al Santuario Libírcal de Las Peñas entonces se van en un camión con unas tablas que le ponían atrás para que se sentaran a la altura del kilómetro 12 más o menos del Valle de Azapa es embestido el camión de pasajero por un camión de logística del ejército y se produce un volcamiento y mueren tres personas un egresado del Instituto Comercial de Arica, una mujer con tres meses de embarazo y mi tía que se desnuca con una cámara fotográfica y la colgó en la carrocería del camión y eso se golpea en la nuca y se desnuca bueno, la familia muy afectada deciden enterrarla con el traje de novia que ya estaba lista que lo voy a ocupar en diciembre estaba programado que fuera su novio también, que era carabinero pero justo ese día le ponen una guardia y por lo tanto nos va a acompañar y la Charito, la Gloria del Rosario, le dice que no se preocupe que ella va y vuelve, le va a pedir por el eterno descanso de su papá, mi abuelo y por la felicidad del matrimonio de ambos y en ese trayecto, bueno, ella fallece, la enterran con el traje de novia imagínate una carroza victoriana por dos caballos negros imagínate a las cinco de la tarde bajando por Vicuña Maquina que no estaba pavimentada en dirección al cementerio entonces el sol pegaba muy fuerte y la gente comentaba que el cajón que habían forrado con tul blanco completo flotaba entonces ya empieza a producirse en el imaginario colectivo una cosa distinta la novia va flotando llegan al cementerio, la enterran acá y desde ese momento la gente empieza a comentar que se parece entonces yo lo que puedo asegurar es lo que te acabo de contar que era mi tía, la que falleció, la que vistieron de novia, la que enterraron de blanco en un cajón blanco y que desde ese momento preciso empiezan los comentarios y claro amigos, ahí está, familia Barrios Rivera como ustedes saben, su nombre era Gloria del Rosario Barrios y bueno, aquí descansa ella con su velo de novia hoy en día aquí debe estar ella vestida aún de novia miren, recuerdo de su hermano Francisco y Gloria del Rosario Barrios como dice arriba, está enterrada en la esquina inferior junto a toda su familia hacia arriba no sé si lo alcanzan a ver toda la familia Barrios Rivera está en este lugar si lo pensamos bien, hasta el día de hoy ella debe estar aquí con su velo blanco con su vestido de novia descansando por la eternidad en este preciso lugar dice, recuerdo de su hermano Francisco Francisco era mi padre entonces acá siempre se mantiene con flores hay gente que la viene a ver hay momentos en que esto está lleno de cartas de muñecos vestidos de novio de muñecas vestidas de novia es una cosa maravillosa es una de las cosas curiosas de la cultura tradicional esta es una leyenda urbana que se transformó en una cosa muy potente eso significó que yo escribiera esta novela que se llama Juramento, la novia de Azapa que está dentro del plan lector de muchos de los establecimientos educacionales de Arica entonces está leyendo en los colegios y eso me parece muy importante que los estudiantes estén leyendo temas con el sentido de pertenencia con la pertinencia correspondiente en el día del territorio o sea, ¿qué me importa a mí que estén leyendo La Iliada o que estén leyendo el mío así Campeador? a mí me interesa que lean cosas de Chile de América, de Arica ¿y esa la gente dónde lo puede encontrar? en este momento está agotado viene luego la segunda edición y el próximo año ya está programada una tercera edición porque hay un pedido importante para fuera de Arica la leyenda surge porque bueno hay una historia real detrás pero finalmente es la ciudadanía quien termina por convertir una historia real en una leyenda y es netamente porque desde mucho tiempo gente reporta haber visto a la novia de Azapa dando vueltas o deambulando por el valle de Azapa claro, yo tengo varios tíos que ellos nos comentaban desde que yo tengo uso de razón que ellos al trabajar de taxi ahí en el valle de Azapa podían visualizar a la novia de Azapa en la carretera por ejemplo, uno de mis tíos que nunca le dio miedo pero que sí la veía pasar y que en alguna ocasión intentó como parar el taxi y él por miedo también no quiso detener el auto pero hay algunas historias donde cuentan que algunos sí pararon y llevaron a la novia encima o dentro del auto y que la novia les pedía que les fuera a dejar algún lugar específico y cuando se dan cuenta el lugar específico donde iban a dejar a la novia era acá en el cementerio municipal de Arica Miren amigos esta es calle La Astarria y desde allá se viene desde Azapa donde aparece la novia de Azapa todo eso por acá La Astarria y adivinen cuál es esa calle que viene ahí sí, es calle Maquena es justamente donde está el auto blanco aquí donde la novia desaparecía de dentro de los autos ¿y por qué desaparecía chiquillos? porque a mis espaldas justo aquí estamos justo en La Astarria con Maquena está el cementerio municipal allí está el cementerio y las personas que han aparecido allí dicen que la novia se bajaba en este preciso lugar aquí en La Astarria con Maquena y bueno chiquillos desde el centro de Arica ahora nos desplazamos hacia el valle de Azapa es un gran valle en donde te encuentras frutas, aceitunas guayaba, mango en medio de un lugar desértico ¿y por qué les cuento esto? ya que el valle de Azapa es bastante importante en esta historia por algo se llama la novia de Azapa en medio del desierto rodeado de montañas hay una carretera y es allí donde muchos conductores han afirmado que la novia se les subiría incluso a los autos o simplemente la verían pasar caminar por la misma carretera y vamos aquí con la habana de Almanautas que nos va a llevar hacia el lugar si Claux ahora vamos camino a las Maitas esto es en el valle de Azapa aproximadamente a 11 kilómetros de donde estamos ahora y bueno amigos ya hemos entrado en dirección al camino a las Maitas vamos por el Cerro Sombrero aproximadamente estamos pronto a llegar al kilómetro 12 de valle de Azapa donde supuestamente se aparecería la novia de Azapa Claux hemos llegado al lugar así que vamos para poder mostrarte el lugar donde ocurrió todo bueno amigos efectivamente como dijo Vane hemos llegado miren la carretera para allá es realmente grande es eterna para allá como también mirándose allá también es bastante amplia y ustedes dirán ¿por qué estoy aquí en el kilómetro 12 de la ruta del valle de Azapa porque este es el lugar exacto en donde continúa la historia algunos lo conocen como Alto Ramírez otros como Valle de Azapa bueno en este lugar preciso es donde les tengo que continuar la historia que no terminé luego de su funeral la gente comenzó a hablar el comentario popular de a poco comenzó a crecer más y más y afirmaban que en el sector de Alto Ramírez o en la carretera del valle de Azapa justamente en la calle en el mundo ahora me encuentro comenzó a aparecer una persona vestida de blanco afirmaban que era una novia justamente en el lugar donde había ocurrido el accidente de Gloria del Rosario Barrios después del accidente al tiempo después cuenta mucha gente que esta niña aparecía en la noche se subía a los vehículos y a muchos choferes incluso los ha hecho hasta llorar la que viejo una joven toda de blanco ahí estaba parada tenía un auto se paraba para embarcar para allá para abajo con dos días después el norte se hizo para abajo yo estaba parada ahí mirando ahí enfrente una sola vez no a la vida y me dijo mira me entré para mi casa una joven de vestido blanco le pedía a los conductores que por favor los llevara desde este punto de la carretera tan oscura hasta el sector de Arica algunos conductores afirman que aparece de repente otros que se ve desde lejos otros que de la nada aparece sentada en el asiento trasero y ellos por el retrovisor del auto logran ver a la novia atrás y sin duda esto es algo escalofriante para la persona que va manejando en este preciso lugar también se comenta que una vez que ven esta imagen dentro del vehículo el vehículo automáticamente toma una temperatura bastante helada no ha sido uno no ha sido dos han sido muchos los conductores que han afirmado este testimonio y con el tiempo terminó siendo un relato popular terminó siendo una historia conocida por todas las personas que viven aquí en Arica el Valle de Azapa en general no solamente en el kilómetro 12 hay una serie de testimonios impresionantes había una línea de taxibuses que corría hacia Azapa unos taxibuses Rosado cuyo propietario era la familia Belli logré conversar con el dueño me autorizó para que conversara con los choferes conversé con 12 conductores por lo menos a los 12 se le había subido a la micro y los 12 coincidían en que se subía y cuando pasaba por el lado de ellos del conductor al subirse a la micro sentían algo helado como un viento helado una brisa helada y se sentaba en el último asiento y ellos la miraban por el espejo retrovisor del interior de la máquina siempre con el velo cubriendo de la cara y se bajaba en Vicuña Maquena con los caras imagínense ir por acá por la carretera en este preciso lugar y aquí no hay postes de luz no hay ninguna luz solamente el desierto por allá y una carretera eterna hacia allá imagínense se te sube la novia de Azapa como cuentan algunas personas simplemente tienes que seguir avanzando intentar llegar hasta la ciudad no te queda otra no te puedes esconder no sacan nada con parar simplemente tienes que seguir tu rumbo y llegar hasta Arica hoy en día aquí está la animita que le hicieron a Gloria del Rosario Barrios familia Teresa Rosales Flores Fernández Rosales familia y gracias por los favores concebidos ella era Gloria y que hasta el día de hoy incluso acaba de venir una persona y le puso esas flores blancas un taxista acaba de venir la verdad que no lo grabé porque me quedé observando y le trajo esas flores blancas que están ahí se las trajo recién aquí en medio de la nada como se pueden dar cuenta es donde aparecería la novia de Azapa que sería Gloria del Rosario Barrios y acá de noche no hay nada si te fijas están esas postes pero ninguno tiene luz y esas luces de al frente solamente prenden cuando te paras debajo de ella entonces de noche esto tiene solamente donde está la foto ahí tiene las luces prendidas que son las luces verdes le da un aspecto así como súper tétrico al lugar aparte que acá a esa hora nosotros vinimos como a las 3 de la mañana no hay nada de auto en este sector de hecho estuvimos literal al medio de la calle transmitiendo en vivo y no pasó nada no apareció la novia pero sí yo estaba asustada yo no me asusto fácilmente hay 3 lugares donde se dice que la novia aparecería y que uno es acá como este lugar no es tan transitado bueno ahora sí está transitado pero antiguamente no era tan transitado aparecía acá y el otro es en el camino que está hacia allá el camino que está por el valle paralelo a este lugar y se supone que aparece en el kilómetro 17 esa es como más arriba aparece en el kilómetro 17 y aquí este es el sector donde aparecería hay una amiga mía que tiene mi edad 71 años 72 años y me dice don Patricio tengo que hablarle ella es afrodescendiente y me dice íbamos como a las 6 de la tarde don Patricio un día caminando para llegar a la parcela donde vivíamos y de repente yo miro uno de los árboles y veo una sábana blanca que se está moviendo con el viento en el árbol entonces le dice mira abuelito hay una sábana en el árbol y mi abuelo mira dice se sonríe y me abrace y me dice no, no es una sábana pero como si yo estoy viendo una sábana abuelito no, es la novia dice me asusté tanto me agarré las piernas de mi abuelito y me dice no, pero ella no nos va a hacer daño nos va a acompañar hasta que lleguemos a la parcela y me dice don Patricio se los juro íbamos caminando por un sendero que ya no tenía no había árboles y la sábana seguía flotando arriba de nosotros la novia iba arriba de nosotros y cuando llegamos a la parcela desaparecieron hubo una mujer negra afrobariqueña la Julia Gorbacho es conocida como la matriarca del Valle de Azapa casada un par de veces entonces ella me comentó con mucha confianza las veces que la vio que la vieron sus exesposos y me dice pero ella no es mala no viene a asustar ella viene a culminar una historia ella quedó trunca su historia del matrimonio y anda buscando su novio por eso entonces ella siempre ayuda en lo que pueda ayudar ella no es mala no hace daño esta es la original no de hecho la nimita original se encuentra en la casa de Patricio Barrios que es el sobrino de la Cherito se tuvo que remover porque estas paredes que están acá no estaban construidas la hicieron hace poco la nimita original se va a trasladar una vez que ya esté todo esto listo Patricio tiene pensado hacer una ceremonia especial para poder trasladar la nimita a su lugar original pero la nimita original tiene que volver a este lugar ahora que ya está terminado el trabajo aquí y bueno amigos ya con el sector exacto en donde aparecería la novia de Azapa una historia realmente una historia de amor una historia apasionante una historia paranormal a la vez una historia que representa a una ciudad completa de la novia que aparecería en plena carretera espero que con este video no solo la conozcan ahora las personas de Arica sino que las personas de todo Chile conozcan lo importante que es la novia de Azapa tanto para la cultura ariqueña como también para la cultura chilena quiero darles las gracias a la Habana que me acompañó el día de hoy gracias a la Fernandita que está atrás en la cámara nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde con un video nuevo adiós hijos de la Pachamamá y mira las cosas curiosas hace un año más o menos y dos meses falleció el novio recién él después de mucho tiempo se casó tuvo familia un día en este mismo lugar que estamos nosotros veníamos con mi madre cuando estaba viva que le costaba caminar y como le costaba caminar producía ciertos ruidos al arrastrar el pie y veníamos más o menos como en la mitad del camino de acá para llegar al mausoleo y yo veo una persona que está agachada ahí colocándole flores en el nicho de la charito de la novia y yo le digo mamá hay un hombre que está arrodillado poniéndole flores ahí a mi tía me dice debe ser tu tío Raúl yo le digo no yo conozco a mi tío Raúl es más bajo tiene el pelo largo etcétera etcétera pero esta persona es alta es morena ¿quién será? me dice cuando veníamos acercándonos el arrastre de su pie sorprendió al varón que estaba poniéndole flores y se para así como como pillado en falta y se da vuelta y nos queda mirando y a mi se me cae la cara era Miguel era el novio que estando casado y todo todavía venía a dejarle flores todavía estaba vivo el amor entonces la consulta que se hace la gente hoy día seguirá apareciendo el acharito ahora que se murió también el novio y ya lo encontró o se aparecerán los dos juntos para seguir viviendo la historia de amor que vivieron siempre hay historia bonita ¿no? de una amor la historia de amor y ya lo encontró la historia de amor y ya lo encontró la historia de amor la historia de amor Gracias por ver el video